¡Uy! ¡Uy! Que también era hermano Uy, 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 uy Que vino, eh, cuando vino la tura Uy, 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 uy O sea, vinieron dos Ya Ya Bien hecho Bueno, pues ya lo tengo Ahora ya se lo puedo decir ¡Uy! ¡Uy! Ya hablamos de lo de los analistas, eh Sí, cuando ya te aviso Ya te aviso el diablo ¡Uy!